Me pides Señor que sigas tu camino y que salga la verdad Y para poder volar en la luz de tu palabra me regalas alas de libertad Alas de libertad Me pides Señor que desalte a mi hermano de la muerte de no amar Me regalas Señor alas de libertad para resucitar Y hazme libre Señor para gozar de vida de mi barro hazme salir Bien seré y vos soy llamado a ser de Dios libre en el amor Menor Hijo de Dios Pides Señor que viva en la abundancia permaneciendo siempre en la vid Me regalas Señor alas de libertad para frutos poder dar Y hazme libre Señor para gozar de vida de mi barro hazme salir Bien seré y vos soy llamado a ser de Dios libre en el amor Menor Hijo de Dios Pides Señor que ya no calle nada pues sembraste en mi la verdad Me regalas Señor alas de libertad Me regalas Señor alas de libertad para salir a anunciar Y hazme libre Señor para gozar de vida de mi barro hazme salir Que seré y vos soy llamado a ser de Dios libre en el amor Menor Hijo de Dios Me regalas Señor alas de libertad para ser de Dios libre en el amor Pides Señor que sea sentinela pues tu reino pronto vendrá Me regalas Señor alas de libertad y así en tu promesa esperar Y así en tu promesa esperar Solo Dios podrá colmar el corazón del hombre Y de vida los desiertos llenar Madre buena enséñame a usar al haciendo fiel En tu amor me confiaré En tu amor me confiaré Y hazme libre Señor para gozar de vida de mi barro hazme salir Que seré y vos soy llamado a ser de Dios libre en el amor Menor Hijo de Dios Gracias por ver el video.